Soy tu mejor amigo Un pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien te revela si te desespera Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tu despertarás ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Que se escuche bonito la guitarra Preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente Y que solo en mi mente vivas Y que solo en mi mente vivas Música Y que solo en mi mente vivas ¡Vamos, papá!